Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de Crossover, y en esta ocasión estamos con Eliana Pozzi, quien es licenciada en Psicología por la Universidad Católica Argentina, y tiene un máster en Intervención en Análisis Aplicado de la Conducta en Autismo y Otros Trastornos del Desarrollo por ABA España, y además es fundadora de ABA en Casa. Eliana es analista de conducta certificada por la BACB, Analista Internacional de Conducta, y miembro del Board de Profesionales de la Organización Internacional de Análisis de la Conducta. Así que, Eliana, un gustazo tenerte por acá, ¿cómo estás? Muchas gracias, Mauricio, bien, ¿todo bien vos? Excelente, también, muchas gracias. Oye, Eliana, pues, mira, algo que hacemos mucho en Crossover, pues, es tratar de hacer como redes con otros creadores de contenido, sobre todo en temas, este, pues, principalmente de psicología, pero vale también otras ciencias, ¿no? Y en este caso, pues, tú has trabajado mucho, como mencionábamos, en tu bio, con temas de análisis de la conducta, entonces, ¿qué tal si nos platicas un poquito cómo es que surge ABA en Casa y de qué va este proyecto? Bueno, ABA en Casa surge cuando, cuando Ciena tenía alrededor de, creo que un poquito más de dos años, pero era una idea que no tenía nombre, pero estaba la idea. Cuando Ciena nace, y yo me empiezo, cuando empiezo a crecer, en realidad, y me empiezo a relacionar con otras mamás, empezamos a hablar y ven cómo Ciena por ahí se comporta, o las cosas que ella sabía hacer, siendo que era tan chiquita, porque tenía año y medio, o cómo yo le hablaba, o qué estrategias usaban, que para mí eran normales, era ser madre, no lo veía como nada más. Y eran mamás que me decían, tenés que hacer algo, no puede ser, sabes un montón, tenés que hacer un blog, o tenés que hacer esto. Yo decía, no, no, no tengo nada para aportar, no tengo nada, es normal lo que estaba haciendo. Y me insistían, y estas eran madres acá, de Habla Ingles, y después, pensándolo y hablando con mi hermana, mi hermana fue la que me dijo, para vos es normal, porque vos ya lo tenés interiorizado, pero vos estás usando cosas y estrategias de tu formación, de todos estos años de formación, y no te estás dando cuenta, porque hace mucho que no trabajabas, porque hacía ya dos años que no trabajaba, recién estaba volviendo a trabajar, después de haber tomado ese descanso, de embarazo, descanso, no fue un descanso, el embarazo, y el descanso de criar a Ciena. Pero yo me decía eso, son estrategias que vos estás usando, que están basadas en tu formación, pero para otros padres no están tan interiorizadas como las tenés vos. De ahí hice un poco de investigación en grupos de madres, si había necesidad de alguna plataforma que les diera estrategias para trabajar con sus chicos, estrategias de crianza. El fin era más darle estrategias a los padres para poder criar a sus hijos y tener más armonía en la casa. Una crianza más amena para todos, para los chicos y para los padres también. Y chicos de, o sea, no necesariamente chicos en el espectro, sino todos los chicos. Esa fue la idea inicial. Ahí surge en casa, en cuanto a una cuenta en Instagram, y que eso solo era. Y empezó en junio del año pasado. Y a los pocos, no creo que ni al mes, me empiezan a llegar muchísimos mensajes de profesionales que me preguntaban si daban formaciones, en base a los videos que veían, yo empecé a subir videos con Ciena, donde explicaba lo que estaba haciendo, y qué estrategias estaba usando, cosa de bajarlo bien a la realidad. Eran estrategias que por ahí cuando las lees en un libro, como es el libro de análisis de la conducta de Cooper, es chino-mandarín, pero bajarlas, eso yo le digo a un criollo. Bajarlas a la realidad y dar ejemplos con Ciena. Entonces me llegaron muchos mensajes de profesionales, y ahí dije, bueno, por ahí hay mucha necesidad de esto en Latinoamérica, claro. Y ahí es cuando me empecé a dar cuenta, no hay nada, yo siento que no tengo nada para aportar, porque siento que está todo hecho, pero eso es de acá, en habla inglesa. En cuanto a español, en Latinoamérica, falta mucho, y hay mucha necesidad, y hay mucho profesional que está interesado en seguir formándose, pero no tienen los medios, porque no hay recursos. Y ahí fue cuando me tomé un recreo, literal, del trabajo de una semana, mi trabajo acá en persona, y dije, necesito planear qué es lo que voy a hacer, cómo sigo, y ahí empecé a crear los talleres, la página, y eventualmente se formó la empresa, en cuanto pudo que registrarla, porque a veces empezó a hacer otra, no era ya un blog de una mamá, y estaban pasando a ser más de formación para profesionales, y tomó un giro. Pero la idea de Ava en Casa era poder aplicar justamente análisis aplicado de la conducta en cada casa, que no sea algo que es inalcanzable para cualquier familia, sino que es algo que lo podemos usar, lo puede usar cualquier persona. Que me dicen, ¿es solo para autismo? No, es para, si hay conducta, puedes utilizar estrategias basadas en el análisis conductual, porque es eso, si hay conducta lo aplicamos. Con las plantas ya se complica, pero animales, maridos, siempre hay maridos, funciona súper con maridos, se puede aplicar con cualquiera. Si hay conducta, se puede aplicar análisis aplicado de la conducta, no de la conducta del chico autista o del chico en el espectro. Claro. Así es como surge. Oye, ¿y te parece si nos cuentas, para los que a lo mejor no estén como muy enterados o no tengan mucha idea, qué es Ava, o sea, qué es el análisis conductual aplicado? Perfecto. El análisis es una ciencia que se forma en base a las investigaciones en cuanto a concesionamiento operante y concesionamiento clásico de Pavlov y Skinner, mezclado también junto a que toman los aportes de las teorías de aprendizaje. A partir de ahí, en esta ciencia lo que nosotros hacemos es, no modificamos la conducta de los chicos, sino que buscamos ver qué variables son las que están influenciando, influenciando ese comportamiento, que son las variables que están manteniendo ese comportamiento, y modificamos estas variables del medio ambiente. Tenemos una contingencia, le decimos que es un ABC, donde hay un antecedente que hace que se manifieste, se imita cierta conducta, y si esa conducta va seguida de otro estímulo, de otro evento, ¿qué es lo que mantiene esa conducta que se dio o no? A partir de eso, analizamos qué es lo que está, qué es lo que pasa antes de esa conducta, qué es lo que pasa después, y cómo podemos modificar uno u otro o ambos para que esa conducta se modifique. Suena complicado, pero no es tan complicado. Es una ciencia, muchos dicen, no es esto, o no creo, ABA es una ciencia, no es una terapia, no es un tratamiento, es una ciencia, y la terapia ABA es en sí terapia basada en los principios de la análisis de la conducta, basada en estrategias formadas en el análisis aplicado de la conducta, pero en sí es una ciencia como es física, biología, es una ciencia más, pero que tiene su fama, digamos, en que se empezó a utilizar en chicos en el espectro autista y vio resultados, y es un tratamiento obviamente basado en la evidencia científica, porque es una ciencia, pero puede ser aplicado, acá se utiliza en organizaciones, se utiliza muchísimo también en la parte en cuanto a gobierno, cuando se intenta buscar sustentabilidad, o que la gente, buscar qué principios de conducta podemos utilizar para que la gente se comprometa más a reciclar, hay mucho de esa parte de sustentabilidad en ese sentido. Y por otro lado, lo otro que no nos damos cuenta que a veces cuesta explicar es que los principios del análisis conductual están en el día a día, nos encontramos con esos principios todos los días. Yo en este momento me estoy quedando con la voz seca, por ende voy a empezar a buscar, a tratar de emitir conductas que en el pasado me saciaron esa sed que estoy teniendo, entonces les voy a hacer todas las conductas que anteriormente me satisfacieron en esa sed, por ende voy a buscar, o pegar un grito a mi marido que me traiga agua, o levantarme e ir a la heladera a buscar agua, o la canilla, o agarrar la taza y tomar. Y ahí está, ese fue mi reforzador, mi consecuencia fue que la consecuencia de esa conducta de agarrar el café fue tomar café, ahora me siento mejor que el antecedente era esa sed, la conducta fue tomar el café y agarrarlo, tomarlo en cuanto físicamente agarrarlo, y el café en sí me alivió esa sequedad, por ende fue reforzante. Y en este momento no voy a volver a hacerlo porque yo no tengo esa necesidad. Y así es lo mismo, este intercambio que estamos teniendo, porque yo estoy hablando, porque eventualmente vos me vas a responder, y ese va a ser mi reforzador, me va a ser otra pregunta, y así vamos a seguir intercambiando. Están todos los días, hay muchos mitos, como hablábamos la semana pasada con las chicas de Estudio AVE, con Mauro Colombo, hicimos una charla que está, creo que está disponible en los webinars gratuitos de Ciencia, sobre justamente esos mitos que hay de AVA, de AVA es premios, o AVA es tratar a los chicos como robots o como animales, cuando cualquiera que entra a mi página y ve los videos de Siena, se dan cuenta que Siena está lejos de ser un robot. Sí, es como una idea que ha quedado, pues, yo creo que ya desde los años 40, 50, como ya muy arraigada, y justamente como que al principio una de las aplicaciones, como que todo lo AVA estaba aplicado a autismo, y era de lo que se hablaba o lo que se conocía, y hoy, bueno, la verdad es que ha tenido como un súper, no quise decir renacimiento, porque no es como que haya muerto, pero a lo mejor sí que se volviera a llamar la atención sobre ello, aplicarlo a otro tipo de conductas, en otro tipo de ámbitos, y ya no solo a lo espectro, ¿no? Sí. Creo también mucho del énfasis que tiene en cuanto a los chicos en el espectro de vista, es, viene también de que acá en Estados Unidos, la única forma de acceder a AVA, y que esté cubierto por la obra social, o la aseguranza médica, es con un diagnóstico de autismo. Si, por ejemplo, un chico tiene un diagnóstico de TDAH, no puede acceder a servicios AVA cubiertos por su seguro médico, tienen que pagarlos privado, y por ende es muchísimo más caro, es muy caro acá. Y creo que eso también hizo que se asocie cada vez más con AVA autismo, porque necesitas ese diagnóstico de autismo para acceder a los servicios cubiertos, entonces quedó esa conexión. Y entonces también es muy difícil encontrar profesionales o BCBAs que estén fuera del ámbito de autismo, porque la demanda está en esa área. Pero hay menos, pero existen. Y de hecho, si uno va a la página de, creo que es en la del Board de Estados Unidos, en el de el BACB, tienen varios documentos sobre distintas áreas en las que se pueden aplicar, donde se puede aplicar, donde se puede utilizar AVA, y donde puede trabajar un BCBA. Y ellos tienen distintos campos, y mismo en la Asociación de Anistas de Conducto Internacional, AVAI, tienen distintos SIGs, lo llaman, y ahora estoy pensando cuál es la brevia, qué abrevia es la palabra, pero no me acuerdo, Special Interest Groups, grupos de intereses, digamos, especiales, especializados, y tienen distintos, muchísimos, sobre aire de adicción, aire de alimentación, o de trastornos de la alimentación, sobre depresión, hay muchísimos grupos, y pueden ser parte de esos grupos, para ver qué investigación está ahí, más allá de autismo. Claro. Además, además de autismo, ¿qué otros, pues justamente esto, grupos de interés, empiezan como a emerger de manera importante? Honestamente, mi vida es autismo, mi vida es autismo, porque, o sea, primero porque entré en el campo de autismo, cuando, cuando conocí a AVA, trabajando con un chico en el espectro, yo, a mí me vino un día una BCBA, que yo trabajaba con un nene, que era su maestra sombra, cuando vivíamos en Dubái, y un día vino la BCBA, y me dijo, te voy a enseñar a AVA, y me enseñaba a AVA, y dije, wow, esto tiene muchísimo sentido, y a mí si algo, a mí si es lógica, listo, vendido, lógica, yo adentro, y ahí fue cuando empecé a formar, y empecé a buscar a ver, cómo me puedo formar profesionalmente en esto, para entender más, para saber más, entonces, y ahí entré en el campo de autismo, entonces me formé trabajando en autismo, después hace un año diagnosticaba una siena, con autismo, o sea que yo, yo estaba ya trabajando con chicos en el espectro, muchísimo antes de que Siena naciera, mucho antes de que Siena fuera diagnosticada, y ahora la semana pasada, me diagnosticaron a mí, me dieron el diagnóstico presunto, fue la primera entrevista, hora y media, revisamos y me dijo, sí, dijo, sí, si querés, te hago una evaluación formal, con 15 hojas de reporte, y informe, pero, sí, y le digo, sí, ya lo suponía, pero también quiero el reporte, así que, en marzo, me empiezan las evaluaciones más formales, entonces, mi vida es autismo, sí sé que hay otros grupos, el más grande, te diría que es el de OBM, que es organizacional, que es el trabajo en empresas, el tema con eso, que yo, lo que yo veo es, es para así buscar, qué motivación y reforzamiento de, el personal, etcétera, pero también tiene que ser una empresa que quiere eso, porque a muchas empresas que no les importa, cómo se sienta el personal, sobre todo acá, creo, ese es el más grande, de hecho hay formaciones específicas en OBM, y son o masters o certificación, aparte, sé que hay una de FIT, del Florida Institute of Technology, que tiene una certificación en OBM, y hasta ahí llego, sé que los grupos, después los otros grupos son más chiquitos, como te mencionaba, hay un grupo para cada cosa, porque al ser conducta, al ser análisis de la conducta, lo puedes aplicar para lo que sea, sí es cierto, que hay algunos componentes, que yo siempre digo, hay componentes neurológicos o genéticos, que hasta ahí llegamos, con conducta llegamos hasta cierto punto, todo puede ser conducta, pero cuando esa conducta está influenciada, por algo en el cerebro, sea neurotransmisores, dopamina, y se necesita una medicación, hasta cierto punto, vamos a ir con la conducta, si un chico tiene un TDAH severo, y tratamos de trabajarlo, todos desde la análisis, sobre todo la conducta, solo con modificación de la conducta, no va a tener el mismo progreso, que otros chicos, o que si ese mismo chico, tuviese la medicación que necesita, porque cuando ya viene, de una desregulación de la dopamina, algo que está en su cerebro, algo que él no tiene control sobre eso, por más variables, que modifiquemos en su ambiente, no vamos a llegar al resultado, que estamos buscando, entonces ahí es cuando hay que, tener un poco de humildad, como a este conducta, decir bueno hasta acá llegamos, si es una mutación genética, que tienen, que existe una mutación genética, que causa autolesiones severas, y si ya está esa predisposición genética, no se va a conseguir los mismos resultados, o analizar esa conducta de autolesión, desde los principios del análisis aplicado a la conducta, en cuanto a las cuatro funciones básicas, las conductas son autoestimulatorias, o puede ser sensoriales, atención, acceso a objetos, o actividades, o escape de actividades, un chico que tiene una predisposición genética, apearse, y lo podemos llamar automático, sensorial, pero sí, es automático, pero es un automático, que no es que lo hace porque le gusta, o lo hace, lo hace porque es más, está predispuesto genéticamente a hacerlo, entonces ahí ya hay una línea, un poco fina, de hasta dónde podemos llegar, ¿no? Me fui de tema, como hago siempre, pero, el que me conoce, ya sabe que, yo tan gente que veo, tan gente que agarro. Pero yo creo que eso es un punto muy importante, porque a veces, tal vez caemos en cierta arrogancia, o en cierto egoísmo, pensar que no, o sea, es que yo, lo que yo hago con mi técnica, lo quiero lograr, cuando realmente es importante saber que, bueno, hay muchos factores que influyen en algo, y se podría ver de igual manera, a lo mejor, lo farmacológico, a lo mejor no es suficiente, porque tú puedes regular, el tema de neurotransmisores en alguien, pero si no tiene nuevas habilidades, si el ambiente es el mismo, poco va a servir, el cambio. Yo soy pro equipo interdisciplinario, sé que hay muchos analistas de conducta, que no, o que consideran que perder el tiempo, con terapias de lenguaje, o terapias ocupacionales, es una pérdida del tiempo de horas, que podrían estar utilizando nada, cuando para mí es, es importante el equipo interdisciplinario, es importante la integración sensorial, la terapia del lenguaje, porque hay cosas del lenguaje, que podemos trabajar desde conducta verbal, pero la realidad es que no tenemos la formación extensa, en lingüística, o en, ni siquiera sé cuáles palabras usan, cuando me empiezan a hablar de pragmática, y semántica, no sé cuál es cuál señora, eso no, no llego hasta ahí, eso no es mío, y si vamos a una fonoaudióloga, que ya saben más, es esa humildad, y poder decir, bueno, no es mi campo, no me corresponde, es trabajar en conjunto, y el análisis conductual, no es todo, si se necesita medicación, a veces se necesita medicación, y no es, la medicación no es, no es la muerte de nadie, no es el, no es un enemigo, no tenemos ningún problema en medicarnos por un dolor de cabeza, o cuando nos estamos enfermos, o si tenemos una infección de algo, no tenemos problema de tomar antibióticos, porque con TDAH es tan, tan alta, porque la medicación viene última, porque es esa pelea que siempre, no digo que sea la primera opción tampoco, podemos probar algunas cosas antes, sobre todo cuando son chiquititos, pero si le va, lo va a ayudar, ese nene, y ese nene está peleando consigo mismo, porque probablemente tenga una guerra interna, de por qué hago las cosas que hago, por qué no puedo ser más bueno, por qué no puedo ser menos vago, por qué no, por qué no darles ayuda, que está aprobada, la eficacia está aprobada hace años, y que sea, saber que la medicación no sea la primera opción, ni la última, que podamos intentar primero, ver cómo podemos manejarlo, si hay una opción, de si no es tan grave, o es más leve, y podemos buscar formas de ayudar a este chico, sin el ADRAD, pero si esto no funciona, tampoco esperar hasta que el chico tenga 16 años, para decir, bueno, ahora sí, ¿sabes qué? Ahora te vamos a dar ADRAD, y ese chico va a decir, toda la vida, pasé toda mi infancia, luchando conmigo mismo, en mi cabeza, cuando podría haber tenido una vida un poquito más fácil. Claro, porque además le quitas años de oro, en cuestión de aprendizaje, ¿no? Exacto, así un poco, un poco me siento así con mi diagnóstico, pero a su vez, digo, está bien, podría haber sido más grave, la pasé mal, en no saber dónde estaba yo, o por qué, porque era rara, o por qué no encajaba, o por qué no entendía las cosas que me estaban diciendo, o no veía las cosas de la misma manera que otras personas, y hoy en día es, ok, se hace porque, fueron 34 años, pero ahí ya, y ya hace bastante años que tengo mis sospechas, y que ahora lo entiendo, pero de chiquitas, me acuerdo de ese sufrimiento, decir, ¿por qué no puedo ser como los demás? Entonces, y si mi situación no fue una situación severa, no quiero imaginar un chiquito con TDAH severo, teniendo esas dudas adentro suyo, de por qué soy malo, o por qué estoy haciendo lo que hago, por qué no puedo ser más bueno, como me dice mamá, tiene que ser muy difícil para un cuerpito y una mente tan chiquita, tener que pasar por esos cuestionamientos. Claro. Sí, definitivamente. Ahora que nos mencionas esto, y siendo que además el ABA, pues su mayor área y tanto mayor como la más famosa de aplicación es el autismo, ¿te parece si nos platicas un poquito sobre ello? Bueno, pues empezando por qué es el autismo, que a lo mejor es un término que está muy diseminado, que mucha gente escuche, y que a lo mejor no hay mucha claridad sobre él. Sí, no hay mucha claridad, hay mucha confusión, los cambios en la definición también poco ayudan, porque se cambian todo el tiempo según el manual, que ahora es más extenso, sigo teniendo chicos que vienen con diagnóstico de TGD no especificado, cuando ya es un diagnóstico que hace daño es que no se usa, pero se habla de espectro autista, es un espectro que por ahí cuando uno piensa en espectro, piensa en una línea, cuando en realidad la imagen que creo que es más representativa hoy en día, es una especie de círculo con diferentes áreas, o incluso a veces lo pienso como esas, no sé cómo se llaman, de los DJs que tienen diferentes teclitas que van para arriba con lucecitas, pero eso es una imagen en mi cabeza, sigamos con el círculo que es más fácil, con diferentes áreas en las que pueden tener o hipo-hipersensibilidad, en cuanto a la sensorial, o se puede tener déficits, entre comillas, déficits sociales, o postura, una postura más extraña, un lenguaje no acorde a la edad, y van de extremos, puede ser un lenguaje de un nene chiquitito, que hable como una persona adulta, que antes de eso se lo llamaba más relacionado con el Aspergers, que el diagnóstico de Aspergers hoy en día no existe según el DCM, pero la comunidad que fue diagnosticada como Aspergers, hay muchos que no les gusta ser llamados dentro del espectro, que todavía se consideran Aspergers, eso es un debate aparte, pero también puede haber una disrupción del lenguaje, desde ese punto de que son chiquititos y hablan como adultos, o que no hay presencia del lenguaje, y tienen 10 años, o que hablan muy pocas palabras, todo van extremos, y en el medio de esos dos extremos, hay muchísimas otras opciones, tenemos chicos como Siena, Siena habló y después dejó de hablar, ahora está volviendo a hablar, en un año hizo muchísimo progreso, el año pasado usaba dos palabras, creo, sí, dos palabras nada más juntas, de las cuales eran más bien para hacer pedidos, de quiero tal cosa, o decía la palabra de lo que quería, o para nombrarte perro, gato, todo lo que veía, etiquetar, hoy en día está finalmente, no solo hace pedidos de más palabras, sino que te puede contar, qué es lo que hizo en el día, o al menos intenta contarte, qué es lo que hizo, o lo que está pensando, o lo que ve, no solo lo que ve, sino describir lo que está viendo, o lo que está haciendo, juega de otra manera, pero hay chicos que, ese progreso que ya hizo, en este último año, lleva más años, o lleva muchísimos años, o a veces no se alcanza, entonces, en el, es un espectro, en cuanto a esto, es una sola área, que estoy comentando, ¿no? del lenguaje, este espectro, de distintas habilidades, lo vemos en todas las áreas, entonces, las combinaciones, son infinitas, por eso, cuando hablamos, hay un, y no me acuerdo, quién dijo, esta frase, pero es que, cuando conoces un chico con autismo, conoces un chico con autismo, porque las combinaciones, son tantas, que, es imposible, relacionar, o poder inferir, cómo es un chico con autismo, un chico en el espectro, a partir del que vos conoces, si de hecho, no conozco, dos chicos iguales, así como no conozco, dos neurotípicos iguales, no conozco, dos neuro diversos, iguales, entonces, esto se aplica a todas las áreas, hay un déficit, de la interacción social, que puede ir, como es Siena, de, si una va y te abraza, o va y intenta tocar a los chicos, y los empuja, o chicos que no quieren saber nada con nadie, que no quieren que los toquen, que no se van a acercar, que no van a tener, y en el medio, todas las combinaciones, que sí te puedan ocurrir, lo mismo con la parte de integración sensorial, ahí es un mundo, porque tenemos, ocho sentidos, los cinco externos, más los tres internos, y puede haber hiporeactividad, que por ejemplo, Siena, tiene hiporeactividad, tenía de dolor en un momento, creo que era, que le quedó la mano agarrada en la ladera, y yo no me di cuenta, hasta que ella se quedaba, así un, y ella se desarrolló siempre, entonces, Siena, ¿qué te pasa? A ver, venía a ocupar, intento levantar, no puedo, porque algo me la tira para abajo, y es que tenía la mano entera, acá le había cerrado la ladera, y ella no pegó, grito, porque no lo siente tanto, como lo sentimos, lo siente otras personas, y hay chicos que tienen, hipersensibilidad, que esto, ya duele, y eso pasa con cada uno de los sentidos, entonces, y te puede pasar, te puedes tener hipersensibilidad táctil, como yo, con las cosas, el slime y todo eso, no puedo, porque suelo pensarlo, me da mucho asco, y después puedes tener hipo, en cuanto a música, y puedes escuchar música a todo volumen, porque ahí necesitas más estimulación, puedes tener todas esas combinaciones, después el vestibular, en cuanto a que Sina corre, y se da con todo, y se golpea, o tienes chicos que tienen, no solo hipo o hiper, sino que son buscadores, de esas sensaciones, el chico que se golpea con todo, y decís, ¿cómo puede ser que te des con todo? Necesita, está buscando, esa estimulación está buscando ese contacto, entonces ahí ya tenés, en la parte de integración sensorial, tenés un montón de posibles combinaciones, porque tenés ocho sentidos, hipo, hiper, buscador, y creo que hay un par más, y lo puedes aplicar a todos los sentidos, y todas las diferentes combinaciones, porque puedes tener uno en hiper, otro en hiper, tenés chicos, que mismo dentro de, si en una época tenían, no tenía problemas con sonidos fuertes, que era decirle algo acá, y no pasaba nada, pero si alguien hacía, yay, llanto, y es una crisis sensorial, justamente, con algo así, pero con el ruido ese fuerte acá, no, entonces, una barbaridad de variables, en lo que es el espectro, por eso también es tan difícil, de entender o de explicar, y hay dos posturas, en cuanto, si hay dos posturas, que para mí, no son excluyentes, tenés el modelo médico, en cuanto a lo que es el DSM, que lo definen más como una discapacidad, un trastorno del espectro autista, y por otro lado tenés la teoría de la neurodiversidad, donde lo ven más como, una forma, en la que, una forma en la que es el cerebro, en la que procesamos la información, que son neurodiversos, y acá es un paso, en un poco mi opinión, yo entiendo como, la teoría médica, es más la que, por ahí se relaciona con el autismo, como un padecimiento, como tengo autismo, como los chicos con autismo, y la de neurodiversidad, es una identidad, porque es como, así viniste, ese es tu cerebro, esos procesos son vos, entonces son los que se consideran autistas, en vez de una persona con autismo, ahora, para mí no son excluyentes, en el sentido de que, el espectro es tan amplio, que es más fácil, quizás para las personas, que están en la parte más funcional, o más adaptada del espectro, o menos impactada, como puedo ser yo, o puedes llegar a ser Siena, puede ser más fácil considerarse, que es mi neurodiversidad, es como mi cerebro está, wired, en cuanto a conectividad, y es mi identidad, porque no me afecta, tanto en cuanto a discapacidad, quizás en algún momento, afectó, pero ya, aprendí a funcionar, digamos, en esta sociedad neurotípica, si lo querés llamar, de esta manera, entonces no los sufro, no los padezco, pero una persona, que está más en el nivel 3 de autismo, que es más severo, que por ahí no tiene método, un método de comunicación, o una forma de comunicarse, o que no puede expresar sus pensamientos, no puede expresar lo que está sintiendo, no puede expresar dolor, una persona, un chico, adolescente, o casi adolescente, que siga sin poder tener control de fílteres, o que tenga autolisiones severas, como hablábamos antes, o ese autismo secundario, que viene acompañado de algún otro, trastorno genético médico, si puedo entender, como eso se ve más, se vive más como una discapacidad, entonces, no creo que sean excluyentes, creo que, el espectro es muy amplio, y probablemente, en algún momento, haya que hacer otro cambio, en los criterios diagnósticos, en cuanto, a estos niveles, porque el nivel 1, no es, no se siente como un padecimiento, quizás, cuando, no ponerlo en la misma bolsa, con un nivel 3, es muy difícil, en lo que hace, a la convivencia, de estas comunidades, que están en guerra constante, de los autistas, que dicen que el autismo, no es una discapacidad, y los que lo sufren, como una discapacidad, cuando en realidad, quizás, puede ser las dos cosas, porque justamente, es tan amplio, que puede ser las dos cosas, ahí ya, eso es un poco mi opinión, ¿no? La cantidad de condiciones, que nos dices, se entiende perfecto, porque a algunos, les podría ser más fácil, tomar una postura, y a otros otra, ¿no? Sí, o sea, es, a ver, yo no me atrevería, jamás a hablar del autismo, de otra persona, basado en lo que vivo, con Siena, de la misma manera, que yo antes, yo tengo fibromialgia, y mi ejemplo, siempre, cuando hablo con la comunidad, autista, es, así como yo, no me atrevo, jamás a hablar, de la fibromialgia, siquiera, de mi mamá, que considero, que es más severa, fibromialgia, para el que no sabe, es dolor crónico, yo jamás me atrevería, a comparar la mía, con la de otra persona, porque sé que hay un rango, es tan grande, un aspecto tan grande, de distintos dolores, y por ahí la mía está más, adormecida todavía, no está tan, tan presente, como podría estar, o como están otras personas, entonces, de la misma manera, que yo no me comparo, o no pretendo entender, lo que está sufriendo, una persona, con una fibromialgia, más severa, considero, que no es apropiado, que una persona, con un autismo, a nivel uno, trate de explicarle, al padre, de un chico, con autismo, nivel tres, que, no, esto es como somos, no tenés que andar, diciendo, que querrías, que tu hijo hable, o que querrías, que tu hijo, no tuviese autismo, porque lo estás, anulando, su identidad, o lo que fuese, no corresponde, para mí no corresponde, que una persona, por más autista, que sea, hay una comunidad autista, en la que te dicen, que deberíamos, los padres, deberíamos dejar, que los autistas, la comunidad autista, sea la que, nos indique, cómo criar a nuestros hijos, qué es lo que está bien, y qué es lo que está mal, para nuestros hijos autistas, decir eso, es como decir, que, si un autista, tuviese un hijo neurotípico, no puede, no puede, uno puede criar, a su hijo neurotípico, sin el aval, de un neurotípico, o, es como decir, si, ok, yo ahora soy, yo estoy diagnosticada, o rumbo a ser diagnosticada, oficialmente con autismo, por ende, si mi marido es neurotípico, le tengo que decir, que no puede criar, a nuestra hija, porque no la entiende, es ridículo, pero, son, creo que, las redes sociales, son muy buenas, para intercambios, como este, pero también, las redes sociales, han hecho un, de un exceso, de información, como se puede tener, tanta información, y tampoco al mismo tiempo, sí, definitivamente, oye, Eliana, ¿cuál suele ser, el objetivo, de una intervención, digo, claro que yo, o sea, con lo que nos comentas, pues, ha de ser tan diverso, como el mismo espectro, ¿no? Tal cual, pero, ¿qué más? El objetivo último, o sea, hay un par de cosas, sobre, cómo nos definimos, lo efectivo, del análisis conductual, que a mí, me sigue haciendo un poco de ruido, hoy en día, justamente, con esta teoría, de la neurodiversidad, pero, oficialmente, siempre, lo que se dice, es que buscamos, modificar, conductas, que sean socialmente, o sea, buscar conductas, que sean socialmente, funcionales, o socialmente adaptativas, o socialmente, válidas, a mí eso me hace ruido, justamente, porque, ¿por qué deberíamos adaptarlo, a la sociedad, a la vista del otro, desde ese punto de vista, entonces, trato de salir de eso, en cuanto a las estereotipias, por ejemplo, las estereotipias, no son socialmente, aceptadas, digamos, en cuanto a que, hacer esto, por ahí es raro, para el resto de la sociedad, pero, si no está lastimando, a ese chico, no está lastimando, a un tercero, no está destruyendo, una propiedad, en cuanto a hacer, daño severo, ¿qué tengo que cambiarle, esa conducta, que a ese chico le gusta, lo hace feliz, o lo regula, porque no sabemos, qué función tiene, interno, porque al otro, le parece rara, porque no es socialmente, válida, para el resto del mundo, justamente, neurotípico, entonces, ahí es cuando yo, marco una línea también, pero, esa es la definición, que se suele dar, buscamos, conductas socialmente, aceptadas, o válidas, pero, lo que buscamos últimamente, para mí, es, mejorar la calidad de vida, mejorar la calidad de vida, de ese chico, y por ende, de la familia, porque, a ver, es cierto que la familia, con un chico, con, en el espectro, un nivel 3, un nivel severo, se debe afectar a esa familia también, la dinámica de esa familia, los hermanitos, los padres, esa madre, entonces, es buscar, esa que, como decía, al principio, el fin que tenía, en casa, buscar esa crianza, en armonía, ese ambiente, más ameno, para todos, lo que buscamos, es tratar de disminuir, esas conductas, problemáticas, en cuanto a, conductas, inadecuadas, pero, que sean inadecuadas, daninas, si es una conducta inadecuada, como hacer esto, o el aleteo, a mí, yo no trabajo esas conductas, y a mí, me dicen, no quiero decir, hacer eso, porque se ve raro, lastima a alguien, no, porque lo quieres cambiar, porque se ve raro, y, el que no le gusta, que no lo mire, lo van a burlar, bueno, ahí, sí, por ahí, pero, ahí están, el resto de los padres, en crear justamente, esta conciencia, de neurodiversidad, que es, al margen, y con esto, siempre, me entro en peleas, con, con la comunidad autista, pero, si hablamos de neurodiversidad, literalmente, no existe un neuro típico, porque el término, neurodiversidad, es diversidad, estás abarcando, absolutamente, a todas las personas, es, como la diversidad, el término en sí, abarca el neurotípico, entonces, en un punto, tendrías un fin, esa neurodiversidad, tendrías al más neurotípico, del mundo, y en el otro, más neurodiverso, pero todos los neurotípicos, tienen que estar acá también, entonces, la palabra, hace alusión, precisamente, al conjunto, de posibilidades, ¿no? Exacto, entonces, dentro de esa neurodiversidad, tiene que estar el neurotípico, y para mí, no existe un neurotípico, porque no considero, que haya dos personas, que procesen, la información de la misma manera, ni de casualidad, pero eso es otro debate, que da para rato, pero volviendo, a qué es lo que buscamos, no, te decía, ahí estarán los padres también, en poder criar a todos sus hijos, no solo los hijos en el espectro, a ser un poquito más abiertos, a esa diversidad, a que, así como chicos aplauden, cuando saltan, aplauden cuando están felices, otro salta y aletea, ¿por qué está mal, o sea, en qué momento, como sociedad, dijimos, saltar y aplaudir, bien, saltar y aletear, no, es un raro, ¿por qué? Es romper esos esquemas, desde que se nos dijo, que lo que, esto estaba aceptado, y esto no, cuando en realidad, si no te jode, ¿por qué querrías cambiárselo, déjalo que aletee? Pero, volviendo, ¿qué hacemos en los objetivos en esos? Una, buscar una, una vida más amena, disminuir las conductas problemáticas, en cuanto a si conductas más autolesivas, agresión, fomentar unas conductas de reemplazo, para esas conductas problemáticas, para que ellos puedan expresar, toda conducta está comunicando algo, entonces toda agresión, la vemos como una forma de comunicarse, es como los bebés lloran, y cuando dicen, ¿por qué mi bebé llora? Puede ser porque tiene hambre, puede ser porque tiene sueño, puede ser porque le pica algo, le molesta ropa, tiene calor, se hizo pis, se hizo caca, ¿por qué? ¿pero por qué llora? Porque es la única forma que tiene de comunicarse, es la única forma que ese bebé tiene de llamar tu atención, un chico que no tiene el lenguaje, o no tiene las conductas, porque ni siquiera es lenguaje, un chico que no puede señalar, para pedirte algo, pero aprendió que si te pega un manotazo, o te muerde, vos le das esa tensión, y va a utilizar esa, porque esa le funcionó, entonces es más barato, en cuanto a energía, digamos, te pego, y me miras, y me das lo que quiero, buenísimo, te voy a seguir pegando, y en ese momento, lo que hay que hacer es buscar, qué es lo que está ganando con esa conducta, y enseñarle una más funcional, en cuanto a que, si me pega, y lo que quiere con pegarme, es que quiere, yo le doy el iPad, o le doy una galletita, o le doy su agua, o le doy su botellita, enseñarle a que aprenda a señalar, o que aprenda a hacerme esto, en vez de pegarme en el manotazo, para llamar mi atención, no es necesario solo el lenguaje, para poder comunicar, de una manera más funcional, o sea, buscamos eso por un lado, y por el otro, fomentar habilidades funcionales, entonces ver, qué es las habilidades, y qué requisitos le están faltando, o sea, para el lenguaje, o para comunicación, señalar, empezamos de los más básicos, usamos evaluaciones, para ver qué habilidades tienen, y dónde llegan a una meseta, para seguir enseñando esas habilidades, porque lo que necesitan a veces los chicos en el espectro, es una enseñanza más directa, es simplemente eso, no aprendan por imitaciones inmediatas, o no en todas las habilidades, por ejemplo, Siena no aprendía imitando a otros chicos, ella no, nada, pero sí tenía la habilidad de, cuando yo me ponía desodorante a la mañana, ella me pedía que le pusiese a ella, o la veía ella haciendo, así como que se ponía desodorante, o si me ve a mí con la pinzita de pilar, agarra cualquier cosa, y hace como, como que lo está haciendo ella también, y digo, si puedes hacer eso, ¿por qué no puedes imitar las otras cosas? Es rarísimo, pero es así, es como, es el proceso de información, es como funciona su cerebro, y a mí me parece fascinante, que no podía imitar a otros chicos, entonces no aprendía por esa imitación, pero los videos, el día que ella empezó a mirar tele, los primeros dos años de su vida, no miró ni tele, ni teléfonos, ni iPad, ¿por qué? Porque siempre se dijo, todas las evaluaciones es, hace mal el desarrollo del cerebro, los chicos, y ahí es cuando yo hice click, cuando yo empecé a pensar que ella estaba, que podía estar en el espectro, si el cerebro del chico en el espectro, es diferente al cerebro del neurotípico, y las pantallas tienen este efecto, que es el que sabemos por las investigaciones, en el cerebro neurotípico, quizás en el cerebro neurodiverso, tienen otra, o sea, tienen otro impacto, Siena empezó a hablar, y empezó a imitar, y a jugar de manera más funcional, cuando empezó a ver videos, todo lo que ve en un video, ella lo hace, entonces, es algo que me tiene, ahí que quiero, digo, quiero hacer un doctorado, para implementar mi investigación, y poder ver esto, porque, para mí no hay evaluaciones, de cómo es, cómo afectan las pantallas, al cerebro del chico en el espectro, quizás no todos, es una teoría, pero es lo que puedo ver, anecdóticamente, en ella, pero, bien, lo que buscamos, es justamente, lo que necesitan, algunos de estos chicos, es, esa enseñanza más directa, en el caso de Siena, por ejemplo, ella tampoco jugaba, con sus juguetes, ella jugaba con juguetes, y apretar botones, pero de jugar con juguetitos, y hacerlos, que hagan cosas, jamás, y un día, le mostré, ella miraba sus videos, de, de personas, que juegan con juguetes, entonces, sí aprendió, a cómo jugar con sus juguetitos, y pasó, a imitar eso, en, era uno de los, Paw Patrol, Marshall, era, oh, Marshall, se cayó, no sé qué, entonces, ella lo agarró a su, pequeño Marshall, y le decía, oh, Marshall se cayó, pero imitaba, exacto, entonces, yo agarré, otro de los perritos, y le dije, oh, y tal se cayó, y esa tiene, lo tenía, el otro, ayer justo la hice, tiene una cara, yo le digo, la cara de procesamiento, cuando se queda, y se queda así dura, paralizada, ella la mira, y le habla, y por ahí no responde, y le digo, estás procesando, está procesando, y se le ve como que, yo juro que, como que le veo, el cerebro funcional, decir, wow, también puedo hacer eso, no se me había ocurrido, entonces, cuando sale, de ese procesamiento, agarra el fuete, y se ríe, y él lo empieza a hacer, con los otros, porque es como que, jamás se me hubiese ocurrido, que eso servía, para tal cosa, que también lo podía hacer, y creo que eso pasa mucho, en los niños del espectro, que es, jamás se me hubiese ocurrido, y yo lo he vivido, en ese, ah, jamás lo hubiera pensado, de esa forma, porque se me enseñó, de esta manera, y no estoy viendo, lo que está acá, es, veo justo, lo que se me enseñó, o lo que vi, o como pienso, que tal cosa funciona, y esa creatividad, de decir, existen estas, miles de opciones, con un poco más de flexibilidad, que puede ir atado, a esa rigidez, o falta de flexibilidad, característica, del autismo, y así, tengo un montón, de ejemplos, también la literalidad, a mí, nunca me gustó el brunch, porque no entendía, el concepto de brunch, porque para mí era, sí, brunch, la mezcla del desayuno, del breakfast, con el lunch, pero no entiendo, porque es a las 12, me parece una truchada, que el brunch, sea a las 12 del mediodía, cuando se supone que es mezcla, 28 años, tenía 29, y estaba con mi mejor amiga, cuando le dije esto, cuando me dice, vamos a ir a brunch, mi primera vez, siendo un brunch, y me dice, le digo, no, me molestan los brunch, me dice, ¿por qué te molesta el brunch? Le digo, porque esto del horario, que sea a las 12, cuando tiene que ser mezcla, me dice, es mezcla de la comida, el brunch tiene comida de desayuno, y comida de almuerzo, no es mezcla del horario, el horario, yo jamás se me hubiese ocurrido, fue ese momento de decir, uy, se te enciende la lamparita, y te juro que creo que, debería tener, si no no existía en ese momento, la misma cara de procesamiento, si no la voy a tener yo con el, ah, ok, claro, no, nunca se me ocurrió, que podías mezclar las comidas, en vez de mezclar el horario, para mi el brunch, era a las 10 de la mañana, no, no, era como la hora que te hacía sentido, en cuanto al horario, claro, entonces, y digo, bueno, eso va con, va de la mano, con esa rigidez, o con esa, se me ocurrió que es de esta manera, y es de esa forma, y no lo pudo ver de otra, hasta que alguien me lo enseñó, y me lo dijo, ah, 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 sí, re, quiero comer una french toast, en el almuerzo, dale, pero, bueno, ejemplo, de, no me acuerdo, me habías preguntado que era el autismo, ¿no? Sí, pero no importa, estábamos un poquito en eso, un poquito en eso, fue una, una definición extensa, de lo que es el autismo, y bien práctica, oye, nada más, para, a lo mejor, para ya no quitarte muchísimo más tiempo, ¿qué sabemos sobre los orígenes del autismo? Uf, mira, ahí, el otro día justo di una charla, un poco sobre eso, eh, sabemos que no es la madre Freezer, de Freud, o del psicoanálisis, no de Freud, pobre, pero del psicoanálisis, sabemos que no es eso, porque, no es eso, eh, hay, hay estudios genéticos, eh, se han encontrado distintas mutaciones en genes, o cromosomas, pero nunca se encuentra la misma, que, es, vendría a explicar el espectro, justamente, por ende, no se le puede dar, eso no es como, bueno, por ejemplo, la fibromialgia se encontró una mutación en el gen MTHFR, una cosa así, que es el que tengo yo, y me dice, en esa evolución, tengo esa mutación, todos los que tenemos fibromialgia, vos encontrás esa mutación, autismo, podés encontrar alguna, pero no es la misma, no es consistente, ¿cómo? no es consistente, no, y, por otro lado, sí, sí hay una, y ahora no me acuerdo los números exactos, y te podría buscar, la presentación, sé que está acá en esta computadora, eh, pero una, creo que es una correlación, eh, de, creo que es al 60%, en mellizos, en gemelos, monos y gotos, eh, y eso baja un poco más en los disigotos, y lo que sí encuentran también es un autismo, o, lo llaman autismo secundario, perdón, un fenotipo secundario, que justamente lo que yo creo que muchas personas, que se autodiagnostican con autismo, puede ser que estén viviendo, ese fenotipo secundario es, que se ve frecuentemente, cuando hay una, un familiar diagnosticado con autismo, se ve otro familiar, un padre, un hermano, que tiene características, pero no, que no llegan a ser, eh, tan predominantes en su vida, como para afectar su vida, que podría ser, mi caso, que es pues, un fenotipo secundario, en cuanto que sí, tengo esas características, con mi marido, que también, se le notan algunas, eh, pero que no es, tan evidente, como para ser diagnosticado, se encontraron diferentes, sé que hay distintos estudios, eh, neurológicos, y de imágenes del cerebro, donde se ven imágenes diferentes, no te puedo decir en detalle, porque honestamente, no me acuerdo, eh, sé que hay estudios de, neuronas, espejo, pero no te puedo decir en detalle, qué es lo que, porque ahí se me va la terminología, con la parte de, neuropsicología, o de neurología, y ahí hago agua, eh, pero sé que están todos esos estudios, donde se ven diferentes, eh, afectaciones, sé que en la zona frontal, que es fundamental, que está también relacionada, con las fallas que se ven, o con las deficiencias, que se ven luego de, una demencia, o, de, traumatic brain injury, el TBI, pero no sé cómo se dice en español, de traumatismo, traumatismo cerebral, sí, una, sí, algo, que se veían las mismas, eh, las mismas áreas afectadas, pero, está todavía en investigación, hay muchísimos, sé que hay una página que se llama, clinical trials, no sé si es punto org, que ahí puedes ver, todas las investigaciones actuales, del área que quieras, del, el, de los, del, de lo que vos quieras, yo siempre busco autismo, y fibromialgia, para ver qué es lo que están haciendo, para ver si hay alguno cerca de casa, que necesite a alguien que vaya, se necesitan gente para testear de fibromialgia, acá estoy, pinchenme, lo que sea, para encontrar algo que me saque un poco el dolor, eh, pero, sobre la etiología, mi opinión es que sí, probablemente sea algo genético, pero yo, por más que haya estudiado psicología, yo considero que muchas cosas son genéticas, y en base, es el ambiente el que hace que se muestre, o sea, se manifiesten o no, quizás no es el caso de autismo, obviamente, obviamente, pero, es, las, las investigaciones, al día, sí, apuntan a que es algo genético, eh, pero no te puedo decir en detalle, qué son todas esas investigaciones, porque las leo, pero así como las leo, también me las olvido, porque es como, yo estoy más en la parte de, bueno, ayudémoslos en el día a día, que, cómo llegamos acá, no puedo hacer nada, no voy a hacer nada al respecto, es, yo trabajo con lo que, lo que tenemos. Claro. No, excelente. Eliana, ¿dónde te pueden encontrar? Porque tienes formaciones, sí, tienes algunos cursos por ahí, entonces, ¿esté interesado en todo este tema de ABA? ¿Dónde, dónde te pueden encontrar? ¿Qué? Instagram es la, la plataforma que estoy más aquí, por un tema de facilidad, es ABA en casa, es instagram.com barra ABA en casa, y la página web es la misma, www.abancasa.com, ahí pueden encontrar los talleres, servicios, asesorías, también estoy supervisando, gente que se quiera certificar, para, o el BOR, el CUABA, o el IBAU, que es este que tengo acá, el IBAU, estoy certificando, y el año que viene, si todo sale bien, salen formaciones un poquito más extensas, que los talleres cortos, que vengo dando hasta ahora, la idea es que salgan, unas, unas formaciones, unos cursos un poquito más largos, y más profundos. perfecto, bueno, si te parece bien, yo acá en la descripción del video, dejo tu información, para, dale, gracias, en el interés, que pueda ponerse en contacto contigo, sale, dale, muchísimas gracias, y pues no, no hombre, gracias a ti, por lo que nos platicas, por este tiempo, que, que nos acompañaste en el canal, y, pues, nuevamente, muchísimas gracias, muchas gracias a vos Mauricio, gracias. Gracias.